Un saludote al canal de Echevik, un besote, gracias por el apoyo. Muchas gracias Miriam, estás hermosísima Miriam. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy nos encontramos en el recorrido de la feria de Juan Rodríguez Lara, el cual ya se encuentra comenzando por la calle principal. Aquí estamos con el buen Diego. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, empresarios de Pateo de Feria Juan Rodríguez Lara. Excelente, ahí vieron, me invitamos a mi amigo Diego. Estamos iniciando, acaba el carro de la reina de la feria de 2022, así que no se despeguen del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se vayan a caer como los de Isla, por favor. Solo eso les pido. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, pues el que se cayó del culo. ¿Quién? ¿Quién fue el otro? ¡Miren el video que paga! Ya puede dar la chava. ¡No tomo! ¡Ya no tomo! ¡No tomo! ¡No tomo! ¡No tomo! ¡Ahí estamos! ¡El retorno! ¡El retorno de Román Sara Boteñague! ¡Hola amigos Juan! ¡Hola amigos Juan! ¡Y adiós de la Polonia! ¡Llévalos de Román! ¡Llévalos de Román! ¡Llévalos de Román Sara Boteñague! ¿Qué tal amigos? Me encuentro en el recorrido de la feria de Juan Rodríguez Clara. Y no me encuentro solo, me encuentro con el buen... ¡Dilla del Luigi! ¿De dónde? De Isla Veracruz. Ahí estaba, estaba presente en el desfile de carros alegóricos. Y también tenemos una persona muy especial, invitada al recorrido de carros alegóricos. El cual es el DJ... ¡Dil Frasley! Desde Villahermosa, Tabasco. Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué esperas en este recorrido Frasley? Cuéntame. ¡Mucha garabía, mucha fiesta y diversión! Que todo lo pasen bien, tranquilo. Y a divertirse un buen rato. ¿Después de aquí, en qué parte te vas a encontrar? Me toca lo que es Puebla. Puebla. Puebla y Ciudad de México. Ok, y acabando el recorrido, ¿se van al bar el...? Palapacic. La Palapacic. En el stand de la feria. Perfecto. Bienvenido, esperemos que te lo pases de lo mejor de aquí estamos para servirte. Claro. El buen amigo el Chevy. Gracias, hermano. Andale con la cámara. ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues bueno amigos, en este carro alegórico tenemos la presencia y la visita nada más que de Miriam Carvallo, candidata a Reina del Puerto de Veracruz, que nos está visitando aquí en la Expoferia de Juan Rodríguez Clara. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de grabarla un poquito más al rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hablar con el pecho caliente! ¡Vamos a hablar con el pecho! ¡Vamos a hablar con el pecho caliente! 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 ¡Suscríbete! 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 Por aquí tenemos a DJ Freshly que está directamente en vivo en Rodríguez Clara y se va a encontrar después en Palapa 6. DJ Freshly en Juan Rodríguez Clara. Claro que sí. Seguimos avanzando, avanzando En todo lo que es el boulevard Todavía la fiesta sigue Lo que es completamente el boulevard Se encuentra lleno, abarrotado De mucha gente que está de fuera De aquí mismo, de Rodríguez Cara, Ciudad Isla Así como también de otros lados Vamos a llegar hasta la parte final Donde se encuentra nuestro presidente Erick Rodríguez Bárcenas Estamos unos escasos metros A llegar también a los terrenos de la expoferia ¿Cómo estamos, Rebo? Aquí estamos, hermanos Saludos a la banda ¿Cómo está el ambiente? Muy bueno, muy bueno ¿Cómo le está pasando? Todísima, todísima onda Estuvo muy bueno el recorrido Estaba todo bien prendido Bien el ambiente familiar Todísima onda Y recuerden también en el gym master shift Master shift Los esperamos ahí mañana tempranito Para hacer cardio No creo, no creo Ahí nos vemos Adiós Adiós ¡Adiós! Adiós Adiós Y ya está bien Adiós ¡iyet, great! ¡Bien, bien, babi! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Seguimos caminando Seguimos caminando Y todo el bulevar está completamente lleno En estos momentos Aquí hay Juan Rodríguez Clara De ambas partes Tanto de este lado Como del otro lado Tenemos completamente lleno Nuestro pueblo En el recorrido de la feria De Juan Rodríguez Clara Y nos acabamos de encontrar A Roma y Publicidad de Ciudad Isla ¿Por qué andamos? ¿Cómo la estás pasando carnal? Toda madre carnal ¿Qué andas pedo o qué? Para el señor Elchevi Salud de Peciera Que es parte de mí ¡Bravo! Ahí va para el vecino ¿Qué es el vecino? Salud de Peciera Adiós de Peciera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con el rey de la alegría de Juan Rodríguez Clara. ¿Cómo lo estás pasando? Increíble, increíble. Está a reventar, ¿verdad? A reventar. Lo estamos pasando increíble. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Por la pared, por la pared! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Ese vio es grave! ¡Muchas! 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 ¡Los señaló, los señaló, los señaló! ¿Por qué? ¿Por qué? Así es como se vive nuestro recorrido De la expoperia de Juan Rodríguez Clara Completamente lleno nuestro boulevard Vamos a seguir disfrutando de esto No se vayan de este video 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 No se vayan de este video